Fantasmas de las escuelas Los relatos de fantasmas de una u otra clase son parte integral de la vida en la preparatoria y la universidad en Estados Unidos. Con frecuencia los relatos son variaciones locales de leyendas populares, como el fantasma que pedía Benton. Pero hay algunos relatos que tienen fuertes raíces en un área en particular. Estos son algunos ejemplos. En la Universidad de Indiana hay unos edificios muy viejos en el campus. Uno de ellos, en la actualidad dormitorio de mujeres, tiene fama de ser visitado por los fantasmas. Generaciones de estudiantes de Indiana han pasado de boca en boca relato de cómo comenzaron estas apariciones. Este edificio en particular alguna vez fue dormitorio de hombres y ahí habitaba un estudiante de medicina que tenía un cuarto en el tercer piso. Durante algún tiempo había estado introduciendo a su novia en su cuarto. Una noche cuando estaban juntos en la habitación, ella le dijo al estudiante de medicina que estaba embarazada y que tendrían que casarse. Al escuchar la noticia, el chico sintió que su mundo se derrumbaba. Todo lo que había soñado y por lo que había trabajado tanto, quedaba anulado. Si tenía que casarse, nunca podría terminar sus estudios de medicina. Además, de cualquier forma, ya se había cansado de la chica. Pensó que ella tenía la culpa. El estudiante de medicina casi enloqueció de ira. Tomó uno de los escalpelos que usaba para disección y le cortó el cuello a la joven. Ella falleció de inmediato. El estudiante de medicina esperó a que fuera tarde y los corredores del dormitorio estuvieron desiertos. Bajó el cuerpo de la chica al enorme sótano del edificio y lo escondió. En un pasadizo que no se usaba, con la esperanza de que nunca lo encontraran. Pero unos días después de desaparecida la joven, la policía comenzó a investigar. Descubrieron que el estudiante de medicina era su novio y cuando comenzaron a interrogarlo, se desplomó y confesó su crimen. Después los llevó al lugar donde escondió el cuerpo. Se dice que el fantasma de la chica asesinada todavía se aparece por el edificio que ahora es dormitorio de mujeres. Las personas que la han visto dicen que tiene largo pelo negro y viste un camisón de dormir amarillo. Se dice que un fantasma más bien inofensivo se aparece en la preparatoria Payola en Kansas. El relato del fantasma es el siguiente. En la banda de la escuela había un trompetista que tocaba segundas partes. Era un joven muy ambicioso y ansioso de tocar primeras partes. Practicaba y practicaba, pero aun cuando era bueno, nunca fue lo suficiente para tocar primeras partes. A pesar de todo, él seguía practicando. Una noche la banda tocaba fuera en el campo de fútbol y el director de la banda advirtió que había olvidado en la escuela una partitura importante. Solicitó un voluntario para ir a recoger las hojas. El ambicioso trompetista levantó la mano primero. La partitura se encontraba en un cuarto sobre el escenario al que se llegaba por una escalera metálica de caracol. La escalera era peligrosa y al bajar el trompetista con las manos ocupadas por la partitura, resbaló y cayó, golpeándose la cabeza contra los escalones de metal. El golpe en la cabeza lo mató. El relato cuenta que en la actualidad, al pasar frente a la preparatoria, en las tibias noches de verano, cuando las puertas de la escuela están abiertas, se puede escuchar el fantasma sonido de un trompeta que sale del interior. Es el trompetista que todavía practica tratando de llegar a tocar primeras partes. Una leyenda mucho más siniestra se relaciona con un parque de Nuevo Orleans. El parque es visitado por el fantasma de una chica llamada Mary. En vida, Mary era una adolescente que estaba muy enamorada de un sujeto poco valioso llamado Bob. Ella quedó embarazada y quería casarse con él. Bob tenía otras intenciones y no entraba en sus planes amarrarse con una esposa y un hijo. Una noche llevó a Mary a caminar al parque, y cuando llegaron a un lugar solitario, él la apuñaló, esperando que el crimen fuera imputado a algún ladrón desconocido o a un maniático sexual. Bob no era muy brillante y la policía encontró suficiente evidencia que lo relacionaban con el crimen. Cuando lo llamaron para interrogarlo, el sujeto no resistió la presión y confesó su delito. En la actualidad todavía está purgando su condena. El fantasma de Mary aún vaga por el parque. La aparición lleva el ensangrentado cuchillo con que fue asesinada y se dice que mutila horriblemente a los jóvenes que caminan por el parque en la noche. Se corre el rumor de que este relato fue reforzado o incluso iniciado por el departamento de policía para alejar a los adolescentes del parque durante la noche. ¡Suscríbete! 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 La leyenda de la Escuela de Morelos Ocotlán de Morelos es el municipio central de Oaxaca. El nombre de Ocotlán proviene del Náhuatl y significa entre los pinos. Actualmente es una localidad muy tranquila y uno de sus principales atractivos es el templo y ex convento de Santo Domingo de Guzmán. Ocotlán de Morelos se distingue por su cerámica y sus colores en alfombras hechas a mano, así como por sus tallados en madera. Es una ciudad apacible, pero en ella emergen muchas historias, las cuales son conocidas y se han transformado en leyenda, como los misterios que ocurren en la muy conocida Escuela de Morelos. Siempre han existido leyendas acerca de quien vivió o habitó en el pasado de una casa o una hacienda, pero también hay leyendas que hablan acerca de colegios encantados, donde se presentan sucesos extraños. Puesto que antes de que una escuela fuese escuela, dicho terreno pudo haber sido un cementerio o un sitio en el que falleció gente en la época de la revolución o mucho tiempo atrás. El caso de la primaria de Morelos en Oaxaca, ubicada en la localidad de Ocotlán, es singular y alrededor de ella se han tejido muchas anécdotas. La historia cuenta que antes de haber sido un colegio, la primaria fue cementerio plagado de cruces blancas, así como de estatuas en forma de ángeles y de santos impasibles. Cuentan además que el velador de dicho cementerio cuidaba con ahínco el lugar y que su sueño era que los difuntos contaran con una vista hermosa y que se sintieran confortados en el sitio en el cual permanecerían por el resto de los años. Muchos aseguran que el velador plantó rosales, jazmines y árboles de frutas deliciosas, para hacer más bonito el lugar. Otros más afirman que este hombre platicaba en voz alta con los difuntos, hablándoles acerca de su vida y hasta de sus problemas familiares. La vida aquí es muy tranquila, sin el ruido de los problemas cotidianos. Aseguran que le dijo a uno de los fallecidos en una lápida una noche, además de afirmar que ese cementerio, al que cuidaba tanto, jamás debía de ser olvidado ni destruido por nadie. Fue en ese mismo instante en que un dolor profundo en el pecho lo hizo desfallecer. Ahí perdió la vida en pocos segundos, cayendo de bruces, para que luego un aire extraño silbara dentro del sitio, mientras revoloteaban las hojas de otoño alrededor de su cuerpo, cubriéndolo en parte. Pasaron varios días, entonces su familia empezó a preocuparse mucho, y comenzó a buscarlo por todo el pueblo de Ocotlán, hasta encontrarlo sin vida en el panteón en el que trabajaba. Fue ahí mismo donde se le dio sepultura, y al ser un lugar tan bonito, todos pensaron que aquel hombre también se encontraba descansando, feliz y en paz. Pasó mucho tiempo, y aquel cementerio tan bien cuidado, adornado de rosales y jazmines, y de árboles, comenzó a deteriorarse, la maleza creció, los rosales fallecieron, mientras que los árboles que le daban sombra a las lápidas, se secaron. Era un aspecto lúgubre y triste el de aquel camposanto, ese que tiempo atrás inspirara paz y tranquilidad, lucía abandonado y olvidado, porque nadie le tenía tanto cariño como el velador ya fallecido, quien ahora también descansaba en ese lugar. La comunidad de Ocotlán con el paso de los años fue creciendo, cambiando y modernizándose, cambiando y modernizándose. Por tanto, tuvo la necesidad de ampliarse con más escuelas. Por ello necesitaron más espacios, y como el cementerio se convirtió en un terreno olvidado, lo utilizaron para la construcción de una nueva escuela. A los trabajadores y a los que dirigían la construcción de la obra, les costó mucho trabajo hacer la escuela desde un principio. Cavar la tierra parecía un asunto imposible, puesto que parecía una piedra dura e indestructible. Además que durante toda su construcción, el tiempo no fue muy benévolo, llovía de sobremanera, y un viento frío nunca dejó de silbar durante todo el tiempo. Además ocurrieron accidentes a los albañiles. La loza ya puesta se desplomaba. En algunas ocasiones, los muros, sin razón alguna, se llegaron a caer. Cuando por fin se pudo concluir la obra, se tradujo en una escuela hermosa y espaciosa, con una fuente en el centro del patio principal. Además la escuela tenía un salón para eventos culturales, en donde se utilizaban instrumentos musicales, vestuario, adornos de papel de china, y algunas sillas, las cuales se guardaban en un sótano que se encontraba abajo del salón de eventos culturales. Sin embargo, existen anécdotas de los propios estudiantes, que hablan precisamente del sótano de la escuela. Algunos aseguran que en él se escucha el sonido de los tambores, sin que nadie esté. Otros afirman que se oye un ruido similar al de las sillas, que se arrastran de un espacio a otro. Algunos más dicen que las llaves de los baños se abren solas, y que pareciera que alguien más, ajeno a los maestros, padres y estudiantes, se encontrara molesto con la escuela. Pero solo el viejo conserje del colegio pudo desentrañar el misterio de los sucesos extraños en la escuela Morelos. El conserje aseguró que precisamente al olvidar las llaves en el sótano, escuchó una voz enojada como fantasmal, la cual aseguraba que no dejaría en paz a ninguna persona que habitara esa escuela, porque no dejaban descansar a los difuntos como realmente se lo merecían, y por eso mismo, durante todo el tiempo, estaría sembrando intrigas y asustando a todo aquel que permaneciera ahí, además de encargarse de que nunca se olvidaran de él. Fue así como se esclareció el misterio sobre la escuela Morelos, y todas sus extrañas situaciones, pues en su pasado este colegio había sido un panteón antiguo. Muchos han asegurado que la promesa del velador del panteón sigue cumpliéndose hasta nuestros días, pues incluso se han llegado hasta escuchar susurros en los salones del colegio, en la sala de juntas de maestros, también las palancas del agua se siguen abriendo, y en el viejo sótano aún se escucha el arrastrar de las sillas de un lugar a otro. La escuela embrujada. Los alumnos de aquella secundaria del municipio de Atizapán llegaron gustosos a la inauguración del flamante plantel de dos pisos. La mañana era soleada y las risas de los jovencitos inundaban el ambiente. Era el tiempo en que comenzaba a habitarse esa región del Estado de México, y las calles pavimentadas iban sustituyendo a los viejos caminos de terracería por donde circularan antaño arrieros y mujeres de reboso. El paisaje había cambiado radicalmente en unos cuantos años, con la construcción de unidades habitacionales por aquí y por allá. Los pobladores originales veían con desconfianza a muchos de los recién llegados, pues temían que malas costumbres y vicios dañaran aquellas siempre tranquilas comunidades rurales. Algunos lugares tradicionales fueron destruidos en pro de la modernidad, y los usos y costumbres fueron desplazados por el ruido de motores, y el silencio ancestral de las noches fue roto por la gritería de los jóvenes que salían de las escuelas vespertinas y se reunían en las esquinas de las calles a comentar sus vivencias. Pero el pasado que se trataba de entregar resurge de vez en cuando para recordarnos que debemos ser respetuosos con los lugares que habitamos, pues por lo común muchas personas, antes que nosotros, han vivido, sufrido y muerto ahí. La abundancia de experiencias, dolores y alegrías que quedaban flotando en el aire, donde ha habido comunidades humanas desde tiempos remotos, resulta evidente para quienes que tienen sensibilidad de captarlas, como una proyección en el aire, y este es uno de los elementos básicos de la historia que narraremos. La posibilidad de establecer contacto con el más allá, propia de algunos individuos. La reticencia de los viejos pobladores a comunicarse con los obreros y profesionistas que habían llegado a habitar la región, era la causa de que además de la inmobiliaria que había prometido escuelas en la zona para atraer compradores, ningún intruso supiera que el predio donde se había erigido la secundaria José Fortís de Domínguez había sido un panteón durante muchas generaciones. Los albañiles de la obra y el velador que habitaba un cuartucho de madera habían dicho con insistencia al ingeniero que dirigía la construcción, que seguido seres invisibles les hacían travesuras, como golpearlos o cambiarles las herramientas del lugar. A la misma secretaria del ingeniero habían llegado a darles nalgadas cuando iba a los apartados y estrechos baños provisionales. —¡Ah, pa' mí qué es el jacinto! bromeó uno. —¡Como que es medio sangrón, ¿no? Al velador no le hizo gracia aquello. —¡Ya me gustaría verte en la noche aguantándote las ganas de salir a orinar, con tal de no encontrarte con un fantasma o algo peor! Al excavar para poner los cimientos, se habían encontrado innumerables ataúdes de madera, ya desechos, de los que escapaba tierra revuelta con el polvo de antiguos cadáveres. A los albañiles se les había prohibido hacer comentarios sobre aquello a los padres de los futuros estudiantes de la escuela, para no aterrorizar a nadie. Los despojos humanos, en que eran visibles algunas osamentas, fueron retirados con el mayor secreto en carros de volteo. Algunos ancianos de sombrero, mirando el avance de las obras, decían, —¡Estos muertitos van a reclamar su tierrita, ya verán! —Les dijimos a los de la constructora que no se metieran en estos terrenos, que respetaran siquiera a los abuelos, pero no entendieron. Dijo otro indignado, y de pronto una sonrisa se dibujó en su rostro. —¡Ja, ja, ja, ja! A ver cómo les va. —¡Hora! ¡Hora esos metiches! —¡Ja, ja, ja, ja! Jacinto, un jovencito peón de la obra, alcanzó a oír aquello, y supuso que estaban amenazando a los trabajadores, así que fue corriendo con el ingeniero. —¡No te asustes! le respondió este. Ya casi terminamos la escuela. Además, ya les di órdenes a varios muchachos de que se vengan armados. ¿No creas que no me he dado cuenta del odio de esta gente? Cuando por fin se retiraron los trabajadores, algunos ancianos del lugar sonrieron con malicia. Suponían que algo terrible estaba por suceder, y que aquel plantel no tardaría en ser abandonado. El primer suceso fantasmagórico que enfrentaron los nuevos colonos sucedió a la víspera de la inauguración de la escuela. Muy entrada la noche, los esposos Juan y Azucena bajaron del autobús en la esquina del plantel. El hecho de que llegaran tan tarde se debía que tenían su centro de labores en el Distrito Federal. Se veían alegres, pues al fin habían cumplido el sueño de tener casa propia, aunque fuera tan lejos de su trabajo. Ellos eran los padres de Laurita, una niña de 12 años cumplidos, tímida, pero muy estudiosa, y de Ramiro, un año mayor que su hermana, de carácter muy alegre y desenfadado, y quien entraría a estudiar el segundo año en aquella escuela. Antes de dar vuelta a la esquina para dirigirse a su casa, la joven mamá descubrió extrañada a un niño como de tres años que jugaba en la banqueta con unos caballitos de madera. Sus ropas eran muy humildes y calzaba guarachitos. El pequeño levantó el rostro y le sonrió en cuanto ella se detuvo unos segundos para verlo. Su marido, preocupado por sus hijos, que se pasaban solos todo el día, había continuado su camino sin notar la presencia del niñito. No habían avanzado mucho cuando la señora le dijo, ¿Cómo vamos a dejarlo ahí? Mira el frío que hace, y la pobre criatura anda muy descubierta. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué no viste, niño? Hay que preguntarle por qué está ahí solito. ¿Y a estas horas? El señor volvió tras su esposa, quien se llevó una gran sorpresa. El pequeño no estaba. Entonces ella fue corriendo al primer cruce de calles y volteó para todos lados. Pero no había señal del niño. Consternada, volvió al lado de su esposo. Oye, esto está muy raro. ¿A dónde pudo haber ido? Apúrate, mujer. Vamos con los muchachos. Sí, ándale. Ya me entró miedo. La mujer decidió no comentarle el suceso a sus hijos. Al arropar a Laurita, Azucena creyó ver que un grupo de personas harapientas estaba observando su ventana desde el otro lado de la calle. Sintió que la sangre se le congelaba entre las venas y apagó la luz para evitar ser observada y mirar mejor a los intrusos. En efecto, estaban ahí, apenas cubiertos por rotas ropas manchadas de barro y polvo. Se acercó a los cristales para tratar de mirar sus rostros, pese a que sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. Mañana mismo voy a ir a la policía para denunciar a esa gente. Más estuvo a punto del desmayo en cuanto notó que los extraños visitantes, unas ocho personas acompañadas de algunos niños, tenían muy oscurecidas las partes de narices y ojos, como si las tuvieran huecas. De pronto, sintió una presencia detrás de ella y volteó gritando, presa del pánico. Laurita se despertó asustada y encendió la luz. Frente a ellas estaba Juan, consternado por la reacción de su esposa. Ella se puso a llorar y se abrazó a él. ¡Juan, es horrible! ¡Míranos por la ventana! Él se asomó, pero solo descubrió la calle desierta. ¿Qué se supone que hay allá afuera? Dijo al voltear, muy molesto porque la histeria de su esposa le había quitado el sueño a su hija. ¡Los vi! ¡Lo juro! ¡Eran como cadáveres! ¡Juan, tienes que creerme, por favor! Ramiro apareció en la puerta, con cara angustiada. ¡Mamá, ¿qué te pasa? ¡Vete a tu cuarto! ¡Tu mamá se siente mal! Dijo el señor, pero el joven se mantuvo ahí asustado. ¡Mira, Azucena! ¡Estás cansada y... ¡Te juro que...! Como pudo, Juan logró hacer que sus hijos se calmaran y se llevó a la mujer a su cuarto. Al día siguiente, tras la bulliciosa inauguración oficial de la secundaria, Laurita y su hermano Ramiro fueron a sus respectivos salones. El muchacho pronto hizo nuevos amigos y a la hora de recreo salió en tropel al patio entre la algarabía general. Por el contrario, su hermanita, de carácter más reservado, prefirió quedarse en su banca. Le costaba trabajo relacionarse con la demás gente. Estaba aún muy confundida por el ataque de histeria que había tenido su madre anoche. No tardaron en acercarse a ella un par de muchachas para hacerle compañía. Oye, venimos a que nos conozcas, dijo la más alta de las dos. Yo soy Angélica y ella se llama Margarita. Ajá, pero me dicen mago, oye, ¿qué tienes? En la clase te vimos muy seria y se nos hizo muy raro que no hubieras querido salir a jugar al patio. Laurita se secó un par de diminutas lágrimas sobre sus pálidas mejillas. No, no es nada. Es que no pude dormir bien. Ay, sí, dijo Margarita, con emoción de volver a la escuela. No, atajó Laura, no es eso. Y entonces le refirió la actitud y las palabras de su madre la noche pasada. Angélica esbozó una sonrisilla de incredulidad. Pero la otra se puso igual de pálida que Laura. Ay, no, yo también. ¿Qué? El semblante burlón de Angélica cambió de inmediato. Ah, no, nada. Vengan, vamos a comparar algo. Ya me dio hambre. En cuanto pudo, Margarita llevó a Laura a una banca apartada y habló en voz baja, mirando para todos lados, pues no quería que nadie más la escuchara. Mira, yo creo que tu mamá dijo la verdad. Yo vi algo parecido. Ay, mago, no sé si sentirme aliviada o igual de preocupada por lo que me dices. Tenía miedo de que mi mamá se hubiera vuelto loca, pero ahora debo temer a los espectros. Pues tal vez no hay que tenerles miedo. No pueden hacernos nada. Ya sabes, son como proyecciones en el aire. Ay, pero el sustote nada más de verlos, ¿te parece poco? Las dos se echaron a reír. Luego Laura preguntó. Pero no me has dicho qué viste. Ah, bueno, mira. Mi hermana Kate y yo nos dormíamos en el mismo cuarto. Rentábamos un departamento. En la parte de abajo no vivía nadie y en las noches estaba bien oscuro. Nadie quería rentar ahí porque decían que en el patio se había ahorcado un niño y se aparecía. Ajá, y luego, una noche tocaron en los vidrios de nuestra ventana, la que da a ese patio. Las paredes eran lisas. No había modo de que alguien se parara ahí afuera. Ajá, ¿y después? Pues yo de tonta fui a ver quién era y descorrí la cortina. Ahí estaba una persona, muy pegada a los cristales. ¿Y cómo era? No lo sé, estaba bien oscuro. ¿Tu hermana también lo vio a eso? Sí, y nos pusimos a gritar como locas. Mi mamá me hizo tomar uno de sus calmantes. Yo era muy pequeña y mi papá la regañó porque decía que pudo haberme dañado. ¿Ya no dormiste ahí de seguro? Sí, pues mi papá dijo que lo habíamos imaginado todo. Gracias a Dios ya no volvió a pasar algo así. Mi abuela nos visitó en esos días y me dijo que no me preocupara y que mi hermana y yo éramos especiales porque podíamos ver y oír a los muertos, pero no debíamos tener miedo. Ajá, y las dos chicas dijeron al unísono, solo son proyecciones. Dice mi abuela que los sensibles podemos ver a los espectros tanto a las 12 de la noche como a las 12 del día, pues cuando se conjunta la dimensión de los vivos con la de los muertos. Pues ojalá mi mamá no me haya heredado esa capacidad de ver fantasmas. Volvieron a clase habiéndose hecho las grandes amigas. Supieron que desde entonces serían inseparables. Lejos estaban de imaginar que esa misma tarde algo extraordinario acabaría con su amistad. Poco después de recomenzar sus labores escolares, Laurita pidió permiso para ir al baño. Margarita iba a levantar la mano para solicitar acompañarla, pero en su cabeza resonó una voz rasposa, aguda y llena de maldad. No lo hagas. Laura le sonrió antes de salir. Fue la última vez que sonrió en su vida. La muchachita caminó tranquilamente hacia los alejados y fríos baños y entró hasta el fondo de ellos sin ninguna aprehensión. El lugar estaba completamente solitario. Se metió en el último sanitario. Cerró la puerta mientras canturreaba una canción de moda, pero de inmediato se cayó y sintió un escalofrío, pues vio por debajo un par de pies cubiertos de barro metidos en unos guaraches corroídos por el tiempo. Respiró profundamente y con su mano temblorosa entreabrió la puerta. Se encontró frente a frente con un niño sucio cubierto de harapos, quien sostenía en la mano un crucifijo de metal que lucía en los edificios por medio de los cuales se había atornillado a su autobús. Las cuencas de sus ojos estaban vacías y de su boca salió una bocanada de aire pestilente. ¡Lárgate de aquí! Dijo con una voz ronca. Justo en ese momento entraron otras niñas corriendo, pero se detuvieron en seco mirando a Laurita al fondo, temblando de pánico. Su timidez la había impedido gritar, de modo que todo el terror se quedó dentro de ella. Laura cayó desmayada sobre las baldosas húmedas del piso. Margarita fue la última persona que escuchó frases más o menos coherentes de Laura. La jovencita perdió la razón y actualmente recibe atención en una institución psiquiátrica. Las autoridades se han negado a clausurar la escuela y ninguna otra persona ha mencionado haber visto espectros deambulando por el lugar. Por su parte, Margarita ha decidido abandonar sus estudios en esa secundaria, temerosa de tener visiones del más allá. Solo hace poco se ha reconocido oficialmente que aquel sitio era un panteón y el hermano de Laura corzó con dificultad sus últimos años de secundaria ahí, habiendo perdido su natural simpatía y siempre evitando ir a los sanitarios de la escuela. El último hecho del que tenemos noticias se refiere a un niño que perdió un juguete en un hueco que se ha formado por las lluvias bajo la acera de los salones del primer grado. Al meter la mano ahí fue mordido con tremenda fuerza, al grado de casi perder un dedo de la mano derecha. Al principio se pensó que lo había atacado una rata, pero el doctor determinó que más bien se trataba de las marcas de una dentadura humana. Como en el caso de Laurita, se decidió guardar silencio ante la sociedad de padres de familia. Gracias.